La Baja La cajada de las canubas del Sella, una zona aquí de pabañas, de alquileres de apartamentos, y esta es la propiedad. Ideal para hacer una pequeñita casa rural, alquilarla de vacaciones, utilizarla... Presentamos la casa, tiene dos enteadas, una por aquí abajo, que podemos tener un buen porche, y ahora vemos lo que es la propiedad. Como podéis ver, se ve perfectamente el río aquí, el río Sella. Tenemos una zona que podemos hacer una parrilla. Esta zona, tenemos una zona de parrilla. La PPC es desde aquí, se puede ver. Todo es esto, hasta arriba. Y vamos a ver la casa por dentro. Os va a sorprender. Esto es lo que es la cocina. Bien. Tenemos un baño bastante amplio, reformado. Podemos hacer dos casas, podemos cerrar aquí esta puerta. Fijaros, si cerramos esta puerta aquí, quedaría un hueco de cocina abierto. Este espacio, digo una idea. Y ahora subimos a la parte de arriba. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Tenemos otro baño aquí arriba. Otra habitación. Tenemos aquí una gotera que hay que reparar, que es la chimenea. Y tenemos otro baño aquí. Vamos a ver la parte que es la que he conseguido a la buena, que es aquí, la terraza. Y vemos aquí lo que se había comentado del río. Para bajarnos perfectamente desde la casa al río El Seguir. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Río El Seguir.